¡Ah! Acá estaba la bicha esta, boludo. ¿Para qué? ¡Ay no! Es esas bichas de mierda que... ¿Y encima voy despacio? En el caballo. Si voy... Eh, boludo. Pregunto si le puedo dar con el arco. Dale. ¡Ah, boludo! ¿Siempre se pudo hacer así esa mierda? ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Ceniza de guerra, niebla venenosa. Ahí tenés. ¡Qué forro, boludo! Siempre persiguiéndolo con unos giles y se le podía pegar un tirito. Mirá vos. ¡Eso, mierda! Es uno de los enemigos capos. Eh, mirá vos. Me quiero hacer el boludo con... el golpe fuerte. ¡Uh! ¡Los lompas! ¡Oh! ¡Chetos, boludo! Me gustan. A ver si no pesan tanto. ¡No! Carga pesada, pero están re facheros, boludo. A ver, después vamos a implementar algún cambiazo ahí. Para poder usarlos, porque están facheros. ¡Facheros! ¡Oh, pará que me pierdo, boludo! Ahí está. Ok. No, no habíamos nada al final. No, no habíamos nada al final. Bueno, ahora sí me toca caer más o menos al medio. A ver qué chota hay. O esa cosa de ahí. O esa cosa de ahí. Boscate, no importa. Acá dónde van a estar todos los mosquitos, ¿no? Sí, ahí están. Acá van a aparecer esos soldados pijudos. ¡Eso! Esperá, boludo. ¡Pero? ¡Gajetilla, boludo! Están re-gajetilla, boludo. Están chabones, fuck. ¡Uuuu! ¡La espada de caballero imputrecible! Pará que estoy leyendo la espada La puta madre Que lo paré Dame algo Fuck Ya fue Los venimos a farmear Y les sacamos todo el Todo el set Que está re cajetilla Y les sacamos ¡No! ¿Por qué carajo te bajas, hermano? ¡Ah! ¿No puedo usar el caballo acá? ¡Oh, Dios mío! Me invaden Adentro de la putrefacción Lleno de bichos Y todo mal Ahí viene, mirá Millicent ¡Uh, mirá, tiré la espada mía, boludo! ¡Uy, su, 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 su! ¡A la mierda, boludo! Me recontra super estuñó No pude hacer nada Me cagó re... ¡Hija de puta! ¡Qué culiado, boludo! ¿Cómo rompió el orto? O sea, no podía esquivar, no podía salir de ahí Le agarré contrarresto, mierda ¡Qué baján! Igual alto ataque, tiro Re capa Oh, espero que aparezca de vuelta Porque si no Las cosas que aparecen de noche solamente Ponele No me gustaría Yo estaba viniendo por acá Más o menos acá me bajaron del caballo, ¿no? Ah, no me digas que no aparece Capaz que aparece de noche nomás Oh, fuck Si aparece de noche solamente yo vengo de noche O sea Chupa todo un huevo Oh, lugar de gracia A ver, no toca hacer nada, loco, acá, ¿no? Solamente Hacer que sea de noche Y esperar que aparezca la bicha Encima capaz que tiene esas mierdas de que A ver, mato a este Esas mierdas de que aparece en la noche Pero en un momento determinado del reloj Ponele Ahí se me caerían las bolas, pero Podría hacer el esfuerzo, total ¿Cuánto tiempo puede pasar? De paso Mato todos los giles estos A ver si me Me dropean algo más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no No te bajes de esto Alto, bicho, boludo No, no ¿Por qué mierda? Te bajás Voy a esperar hasta la medianoche Me parece que ahí en la medianoche Fue cuando No, más o menos por ahí En el momento en que fui a la Uh, qué me dio Casquito Joya En el momento que vengo acá A la cabaña del guerrero ¿Cómo era? No, cabaña del señor de la guerra Y caigo a una hora determinada Me parece que era más o menos Ahí cuando Eh La aguja del reloj está en la En la lunita Ponele Más o menos Creo Entonces es como Sí, de noche Pero A una hora determinada Probablemente Esto sea algo parecido De paso Los investigamos Y Suki Limpiamos Para matar al jefe ese Después O este bicho No sé qué Para mí va a ser un jefe Porque tiene alta pinta Alta pintusa De bicho capo Uy, no, no, no Comandante O'Neill Uh, ya lo triggeré Qué pelotudo No, no Que está llamando Toda la cosa No, me puedo ir igual ¿No? La verdad es que quiero Pelear contra la bicha Antes No, andate Comandante O'Neill Ahí está Era fija Igual me pareció Que no No había mucho más Acá, ¿no? Ah, arriba de estos Cosos No me fijé Ah, ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué hora es? Mirá, más o menos Ahí me bajaron del caballo No, no, no ¿Qué bicho ahí? Vamos 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 a pelear acá Vamos a tener que Ponernos Tal vez ¡Ay! Ya estaba acá Eso, eso, eso 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 No, no, no Eso no es justo Bien Ahí Ahora que me va a matar Este paja brava No, culiado Mirá vos ¿Y qué me dio esta mierda nomás? La concha de su hermana Hija de puta ¿Cómo me cagó? Ah, no importa Vengo acá para curarme Y todo eso Ahora sí vamos por el jefe Pero vamos Grosso A ver Como tipo Ya, purifícame, no Eso Llama de fuerza Y llama Haceme la cosa, la cosa En la espada Y vamos Ahí está Ahora está parado Mierda Me saco mucho Uh, mirá Invoca los heals esos Claro Uh, no, 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 no Esperá que no veo lo que hace Ah, mirá Muy tarde Guarda Va a tirar algo, ¿no? Ah, no Veo Solamente Ok Hace siempre el mismo ataque Vale Ahí me vengo a los cines Y tengo la putrefacción Nomás No, boludo No, boludo Ok Encima están buffeados Me parece Es que me mato La putrefacción Sigue en veleta No sé si le quiero dar a los adds Aunque creo que me conviene Porque él no pega Tanto Me hace ataque Me hace ataque loco Me hace ataque loco Pue, voy a ir a lo pavote No hay que hacer No hay que ganar Ahí va Tranqui Estandarte de comandante Alta Cosa, alta arma tiene pinta Y aguja de oro puro Perfecto Coya, creo que con eso ya estamos, ¿no? Es lo que necesitaba Nos sentamos Vamos a ver Esta no es Esta Dice Una intrincada aguja de oro puro Partida por la mitad Se trata de un complemento para rituales Creado para alejar la intromisión de los dioses externos Y parece ser capaz de prevenir La incurable enfermedad de la putrefacción El sabio Gowri Cuenta con varios diseños para esta aguja Este es el item que le tengo que llevar al tipo Ola Se puede transportarnos arriba No, pero tal vez con este Y vamos carpita Puede ser, puede ser Porque acá tenemos que hacer toda la gilada Con el gigante ese No es tanto tampoco Vamos a intentar hacer carrerita Uy Saca eso Intentamos hacer carrerita Y a la mierda En total ya estuve por acá No es para tanto Police Un par de hechiceros fantasmas No más Efectivamente No pasa nada Ah, es cierto que estaba el perro ¿Viste qué? Yo pensaba que era el chabón Vamos a matarlo por las dudas A ver qué me dice Está hecho mierda el chabón, boludo No puede más Oh Tu encontraste la cinta de oro Como prometido He detallado el secreto de Celia Aquí Vas Es tuyo Ahora déjame mirar la cinta Mmm 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 Bueno, bueno Esto es un marzo En realidad El trabajo de un verdadero artesano Un artista meticuloso Boldo Craftsman Who grasps the essence of life Can you give me some time with this As well made as it is It won't be much use snapped in half Will it? Mmm, ok Tengo que volver después Can you give me as well made? Bueno Tranqui Vamos a leer el secreto De sus ojos Uy, no está acá Me bañé, boludo ¿Cómo que no está acá? Acá no tiene pinta que sea Para nada Olvidate Acá menos No Ah, capaz que está acá lo último ¿No? ¿Dónde están los Estos? Acá está Ah, pa Entregado Mmm Mota Del sabio ¿No es nota? Que talla el secreto Que prometió La ciudad de Celia Oculta La fuente Prende tres llamas Sobre las torres Iluminadoras Para romper el sello Me lo redijo Con lo cual Hay que buscar Las tres torres Y prenderles Esa es una torre Ponele Perdón Perdón, perdón Prende tres llamas ¿Cómo carajo llego? A no ser que se Esperá Vamos a intentar algo Solamente Porque tenemos Tenemos guante Ah, no No llego Poncha Ah, no ¿Ves? Ahí se puede llegar A esa torre Y a esa torre Entonces esta no es Una de las torres Supongo Porque eso tiene escaleras Ok Tranqui Encaremos Nomás Ah, no probé Las cenizas de guerra Que encontré Y eso La de los venenos Y toda la boludez Los perros Los perros son de enserio No son fantasmas Supongo Supongo que el sello Rompe Todas estas Puertas Supongo Fuck Fuck la pared Ok Podría Pegarle una marcada Ahí es Ponerle Para acordarme Para acordarme Que onda Esa Atuendo aristócrata Los La pilcha De los bichos Esos feos Ah, mirá Claro Trepamos Ahí Hay que ir Por los techos Como los gatos Que mene Olo Ah, es cierto Que hay algunos Que son Medios invisibles Además Ah Ahí hay un Ítem Ok Vamos a darle A este Eso Eso ya lo maté Antes Ok Acá hay una De las torres Que es esta Supongo No, no le doy Con el algo ¿No? Acá que sí No, vamos a dejarlo ahí A ver si lo hacemos Bien después Porque no quiero Recargar la pantalla Si llego a perderla Acá me tiré hoy Y acá hay como una Entrada Ok Mirá Sekiro No funciona como Sekiro Ah, fuck Ok, ok No somos tan capos Como el Sekiro Somos tan petes Como en Dark Souls Claro Acá había un montón De Heales Me acuerdo Uh Este no me acuerdo Ah no Es una de estas Bichas De mierda No me acuerdo Que estaban Esas bichas No No Este es un cuadro No Lo remicie Boludo Melena Roja No sé Ni dónde Mierda es Pero en esta parte El cielo es así De ese color Así que Tiene que ser por acá ¿Quién me está persiguiendo? Molestos Acá está Ok Ok Acá estamos En el principio No es muy grande Este lugar Me parece igual Vamos a dar un par de vueltas Matar a todos los enemigos Tranqui Y después resolvemos El puzzle Listo Encima Yo recuerdo A ver si voy Por este lado Ponele por acá Después tengo una escalera Esa escalera Escalera para arriba Esa escalera hay un par de enemigos Que se yo Y está como la puerta principal Que está toda re Reloqueada Que no se puede acceder Está toda sellada Ah mira Eso Aguanta Concha Concha Está la escalera para arriba Y acá empezamos A trepar Acá está como la puerta principal Toda sellada Acá ya agarré esta cosa Porque ya estuve Así que Acá tiene que haber menos cosas Bien Acá tenemos Para empezar Por lo menos Esta ramita de acá Ok Que la jugada con torrent Sería mucho más fácil En realidad Claro Vos venís acá Ahí hay que volver Y ahora hay que venir Por este techo Yo me imagino Estamos a este Acá está la bicha esa Vamos a ver si la agarramos Vamos Puedo hacer un Tipo por ahí Viene ahí Joya A ver si le podemos dar Ah ya Me caigo Me caigo Voy ya Tajo doble Cheto el nene Ah ya tenemos Para hacer un Una tramoya Acá Qué bien No boludo Mirá vos La puta madre Que me parió Cómo vas a salir corriendo Cuando Cuando quiero Subirme al caballo Corriendo Hijo de puta No lo hace Boludo Y cuando quiero Hacerlo tranqui Siempre Me viven Cagado Boludo Qué hijo De puta Me quieren Cagar Te lo hago todo Con torrent Y a la goma Ahí no hay nada Ok Tuki Eso sí No hay caso De contarle Pero igual Vamos a subir acá Ah joya Lo prendemos Tocándolo No más Buenísimo Eh Se ha roto Un sello Ya Buenísimo O sea Los tres Van a abrir La puerta La puerta Ah no Mirá Ah no Si esa debe ser Esa la entrada Y esa la salida Uy no sé No importa Vamos a seguir Antes de decir Boludeces Llavecinia Joya Jobs Lo Lo O Lo Y queda uno Mirá, ya se liberó esa entrada Allá está, boludo Mirá vos Allá me salió Me salió re santiagueño Escarabajo de lágrima cerulia Tercer casco de escarabajo que agarro Este debe ser de la inteligencia, no, debe ser de la magia De la vida, ¿cómo era esto? El efecto, recuperación del vial de lágrimas cerulias Pero aumenta el daño recibido, ok Mejora las potas Tranquilo, me gustan esos cascos igual Así que se los meta en el orto Eh, mirá, el camino es por allá Tranqui Cuando libere todos Voy a recorrer todo de vuelta Tuqui Listo Papito para el loro Ya está, ¿no? Eran tres, decía la nota, ¿no? Por las dudas me voy a fijar igual No, esto no Tres llamas Listo Uy, no me maté Ay, cómo zafé, por Dios Mirá vos, qué mal, boludo Me importa, me importa Uy, tenés un jefe acá Se mama, boludo, qué onda Pará, pará Vamos a investigar primero Ahí se den, yo lo había agarrado antes Ok Acá está el del bingo Hay que matarlo Que me pega con el poder de la literatura Cofre Cometa nocturno Ahí tenés La magia Disculpe Disculpe Bueno, había una de los sellos Estaba por acá, me acuerdo Efectivamente acá ¡No! Ya está La rehicimos Con esto destrabo La tercera campana Vale, el tercer portal Para Para ver qué mierda A dónde mierda me lleva A ver si me lleva al lugar ese Que Que me quedé con ganas de ir Que no tiene pinta, la verdad De llevarme ahí Pero Igual quiero probar Igual hay que probar a dónde te lleva O sea, si no te lleva ahí Te llevará a otro lado Hay que ver cuál es Ok ¿A dónde mierda estaba ese ítem? Ya lo perdí Ah, creo que era de este lado ¿No? Me tiré acá porque me parece que llego Sí Voy ¿De este lado era? Uy, ya me perdí Ah, acá está Sí Tuqui Z-Toxica Ahí va Creo que ya estamos, ¿no? No sé si había más de De un sello O sea, más de esos dos sellos Por acá Vamos a pegarle una última vuelta Después vamos a ver qué onda Ese Ese supuesto jefe Que entiendo que es un jefe Porque Hasta ahora no hubo Neblina de ese color Para pasar de un lugar a otro Como Si había en Dark Souls Por ejemplo Acá no hay nada Si la matamos a todos Esa No te olvides del cofre Talismán Con dragón hechicero Más uno Uy Qué onda, boludo Está la La mecánica del Dark Souls 3 Acá Mirá, ves Con dragón hechicero Y con dragón hechicero Más uno Qué bien Ojo ya Ojo ya Ojo que me lo está por perder Eh Y por acá El cuadro este Agarré mis 100 A ver lo del cuadro No tengo ni chota idea Ni puta idea Dónde mierda es Ni aparte Encima ese lugar Ese edificio al que está apuntando No lo reconozco Mirá palo Capaz que es el castillo este Pero como no lo vi No le vi la forma Eh Pará Claro Capaz que es tipo de acá De acá para allá ¿No? Porque acá había como Era como una playa gigante Y tenía como partes Eh Como ruinas Capaz no más Que es por ahí Ahora como chota Se llega ahí ¿No? Pero O sea Yo no vi Tipo Yo vi cosas que estaban tiradas Ruinas que estaban hechas mierda Tiradas en el piso No Eh Medios hechas mierda Pero Paradas Así que no sé Vamos a ver Todavía no llegué ahí Así que Estoy hablando al pedo Graciela Acá subimos Para lo del gigante ¿No? Qué grande Bien ahí Boludo Cómo me gusta Qué chota es eso Ah Era el sombrerito De un esqueleto Que se estaba formando A la concha De tu hermano Pará No ve que me estaba riendo Puta madre Que te parió Pará Yo quiero ir Al jefe Todavía Me parece que nos queda otra más Vamos Estamos a una pota ahí No importa Igual tampoco recordaba Esta puerta Uy ¿Dónde era? Acá abajo Me imagino ¿No? Tuqui Acá Sí, sí Acá Acá A ver qué hay Vamos Ah, son dos Ok Hacemos pija Verá que el otro No sé lo que hace Recargo la estamina Y vamos Tipo Vamos con esta Porque esta se planta Listo Ahora hacemos mierda ¿Sabes cómo lo hacemos mierda? ¿Sabes cómo probar? Vamos a probar Tirarle esto Come la concha De tu hermana Espada fluctuante De Nox No me contés Que es una espada Que re No me diga No me diga Ya re fue Ah, mirá Es como un yotel Esta yotel Una sombría arma Empuñada por Los espadachines De la ciudad eterna Posee una hoja Tan afilada Como una hoja Fue forjada Con el metal líquido De una lágrima Plateada El cual se Templa A conciencia Hasta endurecer Formalismo Líquida Primero Lo principal Podemos ir Cheto Ah, mirá Ja, ja Ja, ja Ok Mirá Que boludez Ok Lo que tiene copado Es que Parece que tiene Buen escalado Pareciera Porque ya está En D De destreza Por defecto Tiene 112 De daño base No es tanto No es tanto más Que estas Pero tiene más Ok Nos sentamos Ya tenemos un cofre Siño Ya Sentarnos Total Tenemos que encargar Para arriba Bastón de piedra Refulgente De Luz Luzal Luzat Oh my god Los bastones Ni los estoy Leyendo Porque ni los voy a usar Me encantaría Pero Ya estamos En otra Bueno Seguimos No más Mirá Es más Yo te hago Esto así De rata Pestosa Para no caminar Hacemos toda La Vuelta Acá Vamos a matar A los Esqueletors Que aparecen Esta Esta cosa Oh Espera 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 Primero Que Es el Más Banana Ah Yo lo había matado Don't fuck No tiene Pinta Tengo ganas Tipo Tipo Hago así Hacemos un poquito De De Parkureta Por acá No tiene pinta Acá Nada ¿No? O si O sea Allá arriba No tiene pinta En realidad Vamos a lo siguiente Vamos a ponernos Ahí yo El Toga La puta Que me parió Yo también Aunque Pará Ah no Claro Esto está muy arriba Por eso No pude Hacerlo antes Ok Acá Nadie Me va a quitar La diversión Yo quiero fijarme Me voy a fijar Y se van todos a la concha De su madre Uy Fuck Quiero la puta Madre Que me parió Está jodido manejar El caballo Acá En estas Circunstancias Ahí va Es ahí abajo Pareciera Al costadito Del árbol Podría haber algo Tuqui Acá llegamos Esta es la pelea Del jefe Nomás Uh ¿Podés cagar La pelea del jefe? ¿Acabás? Sin abrir los sellos Tipo Haces magia Ahí Tuqui Tuqui Doble salto Tal vez Al final Acá no había nada Tranqui Nos sacamos Las ganas Che Hermanos Aguanten un poco Fanáticos Ahí va Uy La concha De su hermana Eso no lo vi Como Chota lo vi Si estaba muy de espalda No Pero No me digas Que el gigante Ataca de nuevo El gigante No contento Con tirar Bolas de magia Gigantes También tira Bochas Gigantes Que ruedan Por acá O flashe ¿Qué chota me pegó Boludo? Yo estaba tan de espalda Que no sé Qué mierda vino Y acá no hay nada Ok ¿Una iglesia? Eso Ah mirá ¿Ves? ¿Quién es el atrevido Que invoca las bochas? Pues No hay nada ¿Quién es el atrevido Que invoca las bochas? Pasamos por acá, así reviven todos los esqueletos Más que revivan, todos A la mierda, ahí encima hay... Son los bichos Que están custodiando ahí WTF Vengan todos juntos No pasa nada A simple vista no parecía que haya nada igual Donde estaban los esqueletos Por eso... Me dio paja matarlos O sea, dejarlos ahí ¿Verdos? Ah, encima son Estas bichas son rápidas Rápidas para huir Voy ya Uh, sí, decime que hay Coso para curarnos Iglesia de la plaga Ah, acá está la que está enferma, ¿no? No le puedo ver la cara Ok Tranqui que tenemos lo de la semilla del otro chabón La semilla Estaba pensando en cualquier cosa La aguja dorada esa mierda Estaba pensando en esta cosa que ni siquiera es una semilla Es la lágrima Ah, podemos seguir por acá Uh, chau Se nos va toda la mierda Tuqui Esquerra de luz estelar Acá hay bichas de vuelta Esta parte Vamos a dejarla para después Un poquito más adelante ¿Ves? Acá está Uh, sí, es ahí abajo, chabón Y ese es el castillo Este es el cuadro Ahí va O capaz me tengo que tirar un poco No, ni pedo, me hago mierda Claro, sí, es tipo por allá Ah Ah Loqui Capaz hay un par de lápidas en algún momento ¿Qué hace este? Mirad vos Me querés cagar Vamos a activar la fogatichi Vamos a subir un niveles Bien, ¿en qué andamos nosotros? Subiendo la fera El tema es que ya no me acuerdo hasta dónde tenía que llegar con la fera 31, 40, ok Vamos a lo siguiente, vamos a ver si... Había aparecido esto, fue como, ¿qué onda? Ah, mirá, estoy re boludo, no agarré los materiales Vamos a ver si este culiado... Ah, ok, sale carrerita como la otra vez Si ya pasó el tiempo suficiente para que me dé lo que... No entiendo que me va a dar una cura o algo Algo de eso Para la pibita Ah, y no mejoré los frascos, ¿ves que soy un forro? No te llega la magia No te llega la magia Está re muerto, ¿ve? Está re muerto, ¿ve? No te llega la magia, la ciudad de la derecha Tendido a... Por los peces que la hermosa O sea, la hermosa enfermedad O sea, la hermosa enfermedad Como un diablo Un hermoso Realmente, la pobre chica Nunca esperaba nada de esto ¿Ves que te encuentras un poco de esto? ¿Vas que te encuentras un poco de esto? ¿Vas que te encuentras un poco de esto? Bueno, soy el que la encontró Un solo bebé En el bosque de Aonia Ella es... Una de mis hermosas hijas Pero la enfermedad rota Que erode la memoria de uno No creo que se recuerde la primera cosa sobre mí Oh, debe de ser viejo No me preocupé tanto Ahora, le voy a llevar la... La aguja Vuelvo acá y este ya está muerto Me la juego, bolá Ahora, todo lo que necesitas hacer Es dar la caja a Millicent Ella está convalesciendo en la iglesia Hazlo Y lo vas a recibir Ahora, ella está convalesciendo Hazlo Vamos No sé, esto me suena raro, bolá No sé A ver, piba A ver, piba No sé No sé No sé No sé No sé No sé Bueno, eso fue más fácil de esperar Pero, ¿por qué me siento tan... ¿Está vivo todavía? Mmm, acá hay algo raro Algo muy raro Esto no sé qué onda, me están cagando Me viven cagando Pero, si se muere la piba y me da la ceniza de guerra que hace toda esa cosa que hizo todo re loco Todo bien, ¿eh? Yo me pongo contento Este perro lo matamos para... Runitas... 313 da, nomás Qué pete ¿Está vivo? Gracias, amablemente, por dar la caza a Millicent Ahora, ella también puede comenzar su viaje Y mirar su suerte directamente en el ojo Eh... Igual me gusta Y le puedo comprar todo... Esta ya la tengo, es que la nocturna ya la encontré yo Si la compro de vuelta voy a tener dos veces y va a ser cualquier cosa Ah, no, no la tengo Entonces, ¿cuál agarré yo? No... Ah, no, no la tengo Entonces, ¿cuál agarré yo? Pero... No se puso solo un arma Y aún es... Preciosamente joven ¿Puedes... Me necesitar para algo más? ¿Puedes...? ¿Puedes...? ¿Cuál era la que había encontrado yo? Me parece escuchar... Eh... Escucha... Encontrar... Ah, mirá Yo había encontrado esta otra, ok Mirá vos Mirá vos qué loco Viene ahí A ver la piba Y ahí está la piba Mirá vos Era todo posta, no me la contés Y se peinó todo, ahora tiene colita Ah, era manca, bolu, mirá vos No me he dado cuenta antes Voy a fijar en la repe Ok Pero... Me gustaría que tengas esto Por forma de gracias Un token, aunque sea Uh, viene ahí Mi nombre es Millicent Me pregunto que la fe Nos permite Nos reunirnos Uh... Esta colorada Estoy considerando Leaving Con la necesidad Mi destino Ok Alto personaje Importante, bolu, me pareciera Qué bien Entonces... Vamos a ver El coso que nos dio Aumenta la destreza Fiera Ahora, si aumenta la destreza Esto sirve mucho para saber 5 de destreza aumenta bastante Bolas Tuqui Estamos 45 de destreza Y ganamos bastante más daño A ver Si me gustan unos... Podemos tirar un cacho con esto Pero esto me da la pauta De que tal vez está bueno Subir un poquito más la destreza Capaz un 45 está bien Con esto llegamos a 50 Y... La rehacemos Bueno, a ver Eh... Vamos a darle al gigante Me parece que Por acá Tenemos el camino Para darle al gigante Ah no Para acá es para ir A otro lado Para ir para arriba Para ir a la torre esa de ahí Esa torre para sacar el sello Va para identificar la runa, digamos No quiero ir para arriba Yo quiero ir para abajo Ah esa cosa no fue, mirá Que es por ahí No, no es por ahí No puedo identificar qué es Uy esto Ah, mirá Tengo distintas cosas para poner No me he dado cuenta antes Molesto, guarda Esa, ultra instinto Ya me la conozco Por puta Que es por acá Que es por acá ¿Dónde mierda? Ah no, acá Mirá vos Ok Ah, mirá las Las bichas Que cantan Que piola ese ataque, güey Me gusta que tire veneno Me gusta que tire veneno y que lo Que lo sople con las alas, güey Qué bien Jeje Un rigargo Estos están Están durmiendo porque es de día, me parece No sé Por eso no están volleando No llego acá Esperá, antes de ir al ítem Acá y este pedotodo está vivo No sé Grasa de veneno con hilo No veo ningún lugar para tirarse todavía Capaz que está más para aquel lado No sé Cuidate Está lleno de las arpías, boludo Se pica Asiás Allá está el gigante, mira A ver si baja ese pajabraba Ese ni se mosquea ¿Puedo dejarlo ahí tirado en realidad? En total no creo que juega Ah se puede pasar buenísima boludo Antes que nada vamos a matar al gigante Acá están los monos estos Nos agarramos toda la mariposita Y poco más hay ¿no? Pues cuando más está el gigante tengo que ir por el camino ese A ver si me dejé algo porque el gigante no me dejaba pasar tranquilo Vamos a matar al gigante primero Y vamos a intentar hacerle Se va a caer no quiero que se caiga Ven acá Se muere antes Y a la goma Quería ver si lo podía bajar pero no tenía sentido porque ya lo mataba Hacía pija ¿Se puede romper? ¿Qué mierda es esto? ¿Lo puedo romper? Tal vez debería haber hecho que el gigante rompa todo Para ver si pasaba algo O sea capaz que tenían un ítem adentro o algo de esas cosas Una bicha Pájaro de la muerte No sé Pero la concha mi madre Vamos a agarrar eso No me quiero bajar ahora ¿El pájaro de la muerte estará siempre acá? A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Vos? Yo vine por acá pero debe haber sido de día capaz Debe ser ¿Qué hora es? Ok, vaya Quiero investigar acá porque no tiene pinta de que quiera volver por acá Ah no, igual ahora voy Lo que pasa es que Estaba pensando que si hago todo esto Capaz que se me pasa la noche Y el bicho se va Esa, yo sabía Por eso me bajé el caballo Sabía que alguien me iba acá Estas boludeces no te las llevas gratis Te confías Rompen el orto Hijos de puta Creo que nada más por acá, ¿no? Entonces hay que matarlos porque son unos culiados que se te plantan, boludo Entonces hay que matarlos porque son unos culiados que se te plantan, boludo No me digas que hay tramoya para hacer así, tirándote, boludo No, no, no tiene pinta, está muy lejos No, ni en pedo, ni en pedo No creo No veo nada de más, ok Mejor Jajaja Oh, mirá Pensar que va a estar lleno de estos giles Tres Cachetazo Dame la espada No voy a poder abrir una Joya Oscuridad eterna Viene ahí, loco Me encontré altas magias que no vamos a usar nunca Me parece que con esto ya estamos Tenemos eso para encargar para arriba, joya ¿Qué hora es? Todavía sigue siendo de noche, pero igual no llego Voy a probar si me puedo tirar Y no morirme Tal vez podamos hacer la pelea contra ese Venga, acá si revive el gigante se me caen las bolas Tengo que venir hasta acá para matarlo Y después tengo que hacer ese camino No, ese camino no, el de acá El camino de este lado es el que no hice Porque el gigante rompió las bolas Esa es la concha mi madre Ah, si llego, joya Eso Eso No, no, no Guarda con ese fuego de mierda Igual este hay que jugarle Ah, no, no Ya me cago con ese fuego antes Más, a este hijo de puta podemos... No, no puedo, ok Si voy boludeando, me voy a matar Si me pongo el arma en divino seguramente le hago más daño Pero no... No, no me da la fe Ese quedó ahí Hay que darle a... A cable pelado Oh, fuck Eso, eso Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace Uh, boludo Fuego de la muerte ese Que no sé qué mierda es todavía en realidad Pero creo que me mata de una Si se me llena la barra Si se me llena la barra Guarda Ok Mirá vos No pega mucho a esa explosión No tengo esta, mira Mirá vos No, no, no La cosa esa Bueno, le di más Eso, qué me dio Punzadora letal Qué chota es eso Debe ser un bastón, no? No Ah Aquí le da 11 inteligencia Y la agilada Es cara con destreza también Pega mágico Mirá Es el bastón ese falopa, boludo Ah, es un espadón Un espadón de los normales, boludo, mirá vos No tiene mucho rango Pero ahí pega como la claymore con él y cosas así Y la cosa No la puedo usar, me parece Si tiene algún Coso especial No voy a poder usarlo porque No cumple los requisitos Bueno, viene ahí Le hicimos todo de una Esto lo podemos quitar, supongo Mmm Son los marcadores Eliminar todos los marcadores No quiero eliminar todos los marcadores Tengo que haber una forma de sacar este solo No tengo ganas de fijarme como es Si no me lo dice ahí, las instrucciones ¿Es el lugar? Ah, si es, yo lo tengo Un poco Y acá era la movida Que hay un par de esos giles Ah, mirá, acá hay un ítem Esto, esto Y nada más, ¿no? ¿Qué otra cosa va a haber? Tuki 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 Me parece Me parece que ya estamos hechos acá Incluso hicimos la misión de este Rescatamos a la piba que anda a saber qué onda Le matamos al perro como un montón de veces Bueno, boludo Yo apreto para desmontarme, boludo Pero a veces me flashea el hijo de puta Porque no me agarra, boludo El click, esta cosa, la concha de su hermano Jo, ya estamos Voy a fijar una cosa más En el... Sí, acá está bien En las magias Acá están, acá están Ah, no, necesito 13 de inteligencia para esta poronga, boludo Se me caen las bolas, no quiero poner mi inteligencia O sea, ya me puse Ya me puse arcano Listo, no importa Lo usaré en el momento en que tenga Que tenga runas Ya fue ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Vamos a ver un poco el status de esto El status de esto indica De que yo puedo ir para arriba No sé si quiero ir para arriba todavía Vamos a pegar un tirito Para ver qué hay O incluso podemos ir al... Al coso este de acá, boludo A este Jaldre Y esta cosa No sé qué es Acá hay algo Acá hay un camino Ok Vamos a tomar el camino este Que está con... El laguito con las bichas Estas feas Los pulpos de tierra Estos horribles No, Dungeon Lo revimos Uh, ahí Ahí abajo Buenísimo Se puede llegar entonces Como mierda, ¿no? Si, lo muestra por allá O sea Se olvidate Eh, ¿qué haces acá? No, Dungeon ah ya a la mierda para vos tambien hay no hacen nada de esto, no se para que carajo los mato cuantos dan? 43 encima dan, al pedo estoy haciendo esto gracias a la mierda muchachos una iglesia, este camino, por aca no? si uuh mira, buenisimo esto subimos son esos ruidos, ah son los esqueletos fauneando a este donde me llevará? oh fuck oh yeah ah, el monte dragón ok guarda que hay un dragón ahí al lado, monudo y hay un dragón hecho mierda espera, este dragón no es el es el dragón de los trailers uy mira boludo, se plantaron todos los dragon burn para, 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 emoción mira la mierda ese dragón no es el dragón pulenta? no, pero si lo encontré en el otro mapa ese dragón ah mira para, 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 para y repete uy, cuanto stamina tenes loco me la puso me la puso pará, estamos viendo boludo no es que había alto dragón gigante y monstruoso traemos este camino si tenemos este camino Caminos por abajo me parece, ¿no? Estoy como un poco perdido No da para subir los dragones ahora Ahora quiero seguir el camino Es que supuestamente... Ah no, esto no era un camino cierto Qué pelotudo ¿Y esto cómo carajo me llevo allá entonces? Ah bueno, esto termina acá, ok La arcada esta estaba acá, sí, no olvidate Y allá no llevo ni por puta Bueno, el único camino que me... O sea, el único camino que puedo encontrar acá Es donde están los dragones Vamos a pegarle un tirito Ya fue Vamos a ver qué hay nomás, total Siempre podemos escapar Y el salto este me... Se me hizo muy alto para esta... Para esta zona Podemos subir acá a la capocha ¡Esa! La rehicimos Y era forja 8 Espadita Y era forja 7 Y era forja 7 Y era forja 7 Está como 8 Está como 8 mierda Tiene la mitad de la vida Y me parece que había otro atrás también Ah, mierda, como pega Me parece que no, muchachos Ya se escucha otro dragón incluso Ah, me mató de una, claro Era fija, así sacaba un montón Y aparte estaba re duro Que boludo Igual... Morí por pelotudo ahí, si total Pensé que el pisotón venía antes, esquivé y nada Me cagó Me lo hizo bien el dragón, pero de todas formas Me sacó toda la vida Con lo cual, ni pinta Igual, uno mato Mientras no se me junta en un par, todo bien Así que un intento podemos hacer Igual Y aparte Por alguna razón Creo que ese dragón no tira fuego O sea, como que está muy hecho mierda como para tirar fuego Recién como que pegó una volada Y quedó ahí Colazo Si están, como... Todos dragones, todos muy hechos mierda parecieron Uy, mirad un solo colazo, mirad todo lo que me sacó Y luego hicimos una poronga a pegarle a estas cosas Y luego hicimos una poronga a pegarle a estas cosas ¡Mira vos! No murió Ok, los dragones hechos mierda Están hechos mierda, huelan poco, no tiran fuego Son matables en este nivel Son matables en este nivel Pero un dolor de huevo De todas formas Hay dos juntos ahí Y encima está el dragón este gigante ¿Dónde chota estamos? Ah, estamos acá cerca del coso ese Ay, acá hay otro Oh, fuck Vamos a agarrar el... El guard de gracia este de acá Oh, fuck Vamos a agarrar el... El guard de gracia este de acá A la mierda Lo único que quiero hacer es... Ver qué onda este dragón Que está todo... Todo muerto, entiendo ¡Ay, no, no, no! Va a revivir el dragón gigante putrefacto Ya no me puedo ni trepar a él Nooo, se va a pudrir todo hoy Está lleno de dragones todo, olvidate Está loco Importante es de... De ir al castillo todavía Podemos tirar un poco Es más, eso parece que se puede venir... Caminando Tranqui Pero yo caí a esta zona ¡Ah, no! Porque yo ya estuve acá en... Claro, porque hice todo esto... O sea, salté acá Vine a esta cosa Acá no vine No, pero es una zona muy... Mucho nivel Si yo me sigo haciendo el banana acá Me van a romper el orto Lo que vamos a hacer Es sí Venir por acá Que pareciera que es la única forma de... De llegar A no ser que haya unas lápidas para tirarse Que no... No recuerdo haber visto Pero esto me llevaría... A donde estaba El gigante El gigante con... El arco Ahí va, ahí está Igual este es uno Porque había otro Al lado del castillito ese que está más adelante Guarda Guarda Tranqui el gigante ¡Chu, chu, chu! Ah no, era el gigante muriéndose me parece Están siendo un ruido muy raro Ah, no, mira que... Llega hasta acá este solete Quiero agarrar lo que hay ahí, ok Escudo... De empalizada punzante Ahí tiene Esa me la pone! Pane Esa me la pone... No le sale No le sale la lava de las patas a este Listo, tranca, por acá se puede pasar, joya Ah, mirá, eso es esto de acá Ahí está el siguiente torre, fuck Quería correr la cámara y... Usé el stick incorrecto, qué pelotudo Vamos a curarnos eso por las dudas Que andás a ver qué puede haber por acá Me pregunto si matar a los pingüinos Nos recupera vida, mirá Malísimo Esa torre de ahí, ah, es la torre del principio esa, boludo Y esa allá debe ser la torre de Ljurnia Uh, boludo, mirá vos Todavía no sé qué mierda se pone en la torre de Ljurnia Igual un amigo me dijo Yo sé cómo, ya, o sea Fui, no sabía qué se ponía ahí Y volví otro día Y de repente ya tenía el ítem O sea que lo encontró de pedo Pero no sabía qué era lo que iba ahí Ah, mirá, puedo hablar con este coso, boludo Voy a juntar los materiales primero No tiene pinta de que... gilada A ver qué dice El coso gigante ¿Que no puedo hablar de caballo? Puta madre Esperá que me ilumina mucho el coso Me voy a estar al otro lado, ok No, mirá ¿Y esto? ¿Qué mierda es esto, boludo? ¿Es para invocar gente y pelear? Entiendo, pero estos son NPCs Porque acá no se entendés Yo estoy jugando offline A ver, no sé, a ver este, qué sé yo El maguito Caballero del Gran Tarro Guerrero del Gran Tarro Mirá O sea, acá venimos a pelear nomás O sea, acá venimos a pelear nomás Ahí viene el choncito y... Lo matamos y... ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Para que está re duro No, encima mirá esa es magia No sacó nada hermano No, me la re jugué Cuidate Ah no ¿Puedo escapar hasta la concha de mi madre? No, no puedo Ok Supongo que hay que venir a... Esto es el torneo eso que decía el chabón El Iron Fist Hay que venir a matar a estos giles Pero son muy bananas para mí No le saco nada, boludo Fuck Bueno, con huevo le damos igual eh Vamos a hacer... Un saludo Un saludo Un saludo ¡Come! ¡Come! ¡Toma, hijo de puta! ¿Y acá que farmeamos estas cosas? No, tengo que matar a los tres, ¿no? ¿Vamos como huevo decís? ¿Vos decís? Estoy seguro, ¿eh? ¡Dame la fuerza, Pegaso! ¡Y dame la llama, fuerza! Igual tendría que haber invocado y buffearme después, ¿no? Porque se me van a ir los buff ¡Uhh! Encima parrea con de todo Ya tenía pinta con ese escudito mierda ¡Oh, fuck! ¡Dame esto! ¡Uh, guarda! ¡Muy! 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 Este fue más fácil porque no tenía tanta vida. Intentemos lo siguiente. Invocamos a este y empezamos. A ver si hacemos algo. Si no le pegamos con el arma grande porque este tiene escudo. Y la concha de los escudos. Eso. Uhhh como pega. Mirá vos. Come. Mirá casi me mata el hijo de puta. Me cagué todo. Vamos a ponernos la puta esta también. Vamos a intentar ganarle. Veo. 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 No lo tengo. Veo. Veo. No lo tengo. Veo. Qué boludo Y ahora? Hablo con el chabón y pasa algo? Noooo! Viene ahí boludo Arsenal del Gran Terre La re hicimos, hicimos el torneito loco Aumenta normalmente la carga máxima del equipamiento Ah mirá, es como este no? Aumenta la carga máxima, ahí va Che, esto boludo Si algún día necesito equiparme Bueno, capaz está bueno para cuando Si me pongo dos de las espadas curvas grandes Tal vez ahí me sirva Pero bueno, joya Hicimos el torneito y lo ganamos No sé si nos encontraremos a Iron Fist por algún lado Pero me imagino que estaba hablando de esto Así que... Qué nos queda? Encima acá no tiene pinta de ver nada No me puedo tirar nada Ya te aseguro que no Ay bien Nada, chao Esto era eso nomás Y listo Ah, pero acá ¿Y este dungeon? ¿Este me está apuntando un dungeon? ¿Estará por acá abajo? Pero hay dos dungeons que no encontré Todavía Hijo de puta Me gustaría hacerlos Me gustaría hacerlos Antes del... Del castillo O la verdad Este tiene que estar por acá El que me señala esta cosa Ah, sí Se rompió la... Se terminó el tiempo de la magia Ah, sí Pero el otro que encontré Este... Ya me lleva para... Una... Más pulenta Me parece que... Este vamos a dejarlo para después De acá Pero este me encantaría encontrarlo El tema que si este... No apunta acá Y apunta como por acá Chao Rompe el orto Así que capaz... Ni eso Acá no vi nada El último me puede transportar Ahí arriba ¿Esto era un material todo el tiempo? Mirá Agarra la grava Agarra la grava No tiene pinta de que esté acá La verdad Vamos a... Vamos arriba A ver si encontramos algún camino loco o algo No, no, pará Ahora que lo pienso Esto ya forma parte De lo que sería La... La zona esta de acá arriba Con lo cual El dungeon va a estar re picante también Así que no conviene Bien, acá está la grava Justamente lo que agarré recién Y esto ya compré todo Así que... Se puede ir a la mierda Pareciera... Pareciera que ya... Estamos listos para encarar al... Al castillo Así que... Podríamos hacer dos cosas O venir acá ¿Dónde era? No, esta es una cueva El fuerte... Acá, el fuerte Gael O podemos venir acá Que hay una teletransportación hasta acá O si no, acá también había una, ¿no? Que teletransportaba adentro No me acuerdo Vamos a probar por acá primero A ver qué onda El fuerte Gael Gracias.